buenos días en este capítulo vamos a empezar a conectar entonces la aplicación windmobile con webdev antes de esto vamos a hacer unas modificaciones rápidas vamos a volver a hacer nuestras ventanas no me di cuenta en el momento pero me falta una línea de botón aquí abajo y va a ser más sencillo de volver a hacerlas entonces qué vamos a hacer muy rápidamente como no hemos hecho nada todavía vamos a tomar la de producto entonces yo cierro todo la de producto la voy a sacar del proyecto completamente la de los pedidos también la saco del proyecto y la de los clientes también la saco del proyecto yo vuelvo a crear tres ventanas muy rápidamente se me tienen que seguir up lo que el navigation bar para volver vamos a guardar una tul bar que nos interesa action looper seguimos con esto up y vamos a añadirle por ejemplo a la izquierda la lupa el más para crear un producto nuevo y esto para una actualización ok y ya no más y ésta la llamamos productos muy bien entonces claro que aquí abajo me crea un error lo que es normal compilando y las las ventanas ya no existen me quedan entonces clientes no existen yo siguen igual yo siguen igual me falta para clientes buscar un cliente nuevo y eventualmente y la actualización y después podemos añadir los botones si se necesita clientes muy bien y me falta también la de pedidos muy bien se iguale pongo buscar un pedido añadir un pedido y hacer un refresh entonces exacto yo lo grabo y ya puedo compilar perfecto y aquí rapidamente pardon es inicio copiar inicio inicio ok eso va a ser más bonito tendremos en este caso vamos a ver cliente nuestros botones ok igual para productos muy bien ahora que vamos a hacer entonces vamos a configurar web dev entonces ya voy en web dev de manera a crear una página una página ya tengo esas páginas que se han creado por el rad sin contexto vamos a crear una página nueva completamente blanca y la vamos a crear con contexto ok muy bien esta página la vamos a grabar y la vamos a llamar device va a ser la página que servirá de comunicación con con windows mobile para verificar lanzamos la página ok ok perfecto entonces ya tenemos una url que nos interesa que es localhost porque estoy en la máquina mi proyecto postgres mobile device web yuca porque tengo por idioma de defecto yuca y device punto awp la ventana de una página sin context una página awp es que se abre la sesión se cierra, se abre, se cierra, se cierra, se cierra no es como una página con sesión que va a durar el tiempo de la sesión que hemos definido dentro del administrador de web dev y que puede guardar en memoria muchas cosas que podemos utilizar en otro tipo de desarrollo en web dev entonces eso ya nos interesa vamos a copiar esa url y vamos a venir en la página productos ok que va a pasar cuando vamos a abrir productos la primera vez pues no tenemos productos vamos a poder crear productos o también vamos a poder sincronizar los productos que están en la base de datos postgres entonces para esto vamos a ir en el botón refresh que vamos a llamar productos refresh o sincronización como lo quieren ok vamos en su código y vamos a empezar a ponerle un código que va a ser vamos a un Azure template request que va a permitir de llamar una página web de nuestro servidor web en este caso a la página device entonces la vamos a llamar raise raise sincron device is a string para decir que es una cadena y es igual a http request y vamos a llamar entonces este url hay muchos parámetros posibles pero lo vamos a hacer de manera muy sencilla en este caso hop copiar y hop no más ok y que vamos a hacer vamos a verificar que entonces vamos a poder conectarnos desde WinDevMobile a nuestro servidor web entonces aquí le voy a poner un punto de depuración vamos a iniciar el simulador de iPhone voy a productos voy aquí en refresh automáticamente me abre mi depurador ok por lo menos no tengo ningún retorno y aquí tengo un 1 eso quiere decir que me conecte con éxito a mi página web ok muy bien y aquí también yo tengo la conexión a mi página web desde web dev muy bien vamos a hacer una última cosa en este curso entonces vamos a volver en WinDevMobile entonces vamos a verificar en este caso el http request me devuelve el parámetro 1 aunque ya me equivoqué es aunque ya funciona con un string voy a devolver 1 o 0 pero es mejor trabajar con un boleano entonces bo boleano entonces como se lo diré aquí si hacemos la prueba vamos en productos y aquí me devuelve true entonces verdadero encontrar la página web ok vamos a hacer una modificación aquí vamos a poner una página web que no existe que no existe o que está ya caída y entonces yo busco la información y ahora me dice que es falso entonces aquí no la encuentro ok muy bien volvemos a lo de antes y veremos en el próximo curso entonces como empezar a traer los datos desde web dev pasando por ese http request muchas gracias muchas gracias Gracias.